Hoy lo que queremos visualizar es que hace unos cuantos meses la gente vio al presidente del gobierno de Canarias aquí poniendo la primera piedra de esas primeras también 44 viviendas después de tantos años sin construirlas en Lanzarote y queríamos que a través de ustedes, a través de los medios de comunicación de la isla, la gente vea cómo van las obras que van bastante avanzadas, que van cumpliendo con el tiempo previsto por la empresa que fue adjudicada y que a finales del 2011, principios del 2012, pues estarán acabadas y serán pues 44 familias de Lanzarote las que puedan acceder a ellas. Recordarles también que ha gozado Lanzarote de una forma yo creo que bastante importante de beneficios del Plan Canario de Vivienda en estos últimos tiempos por el empuje importante que le hemos dado a pesar de las dificultades de poder disponer de suelo para construir este tipo de viviendas. Recuerden que lo que hemos hecho es aprovechar la oportunidad que nos brinda la crisis económica para convertir las viviendas libres que hay en el mercado y que no tienen salida y que cumplan con una serie de requisitos que se acerquen mucho a la vivienda protegida, pues tenemos en estos momentos en Lanzarote algo más de 200 viviendas, 9 promociones que nos están solicitando precisamente eso, con lo cual cuando acabe este periodo de crisis económica nosotros tendremos en Lanzarote más viviendas protegidas que incluso en un periodo económico normal, por lo tanto decirles que eso sumado a los datos que daré en rueda de prensa el lunes de la bolsa de vivienda joven, de la gente que se ha beneficiado de comprar o de alquilar una vivienda, pues yo creo que nos da un resultado bastante alagüeno con respecto sobre todo a años anteriores de carencia en materia de viviendas. Estas viviendas que estamos construyendo son en régimen especial, saben que tenemos los tres regímenes diferentes, el de régimen especial, el básico y el medio. Las de régimen especial son las más económicas y por tanto también van destinadas a las familias más vulnerables, que son aquellas que no pasan los 18.000 euros al año de ingresos familiares. Para esas 44 familias es para las que van destinadas a las familias. En estos momentos saben ustedes que tenemos incluso a 17 familias viviendo en viviendas de las que pagan 50 euros al mes y que esas viviendas además se han convertido también en viviendas europeos. Cuando tengamos los datos finales del año 2010, pues podremos dar con certeza no solo esas doscientas y pico que nos lo están solicitando, sino algunas que ya lo han obtenido y por lo tanto podremos hacer la suma total. Y yo creo que podemos estar hablando de viviendas protegidas en Lanzarote en estos dos últimos años, pues a lo mejor del orden de las 300 viviendas. Imagínense posiblemente hasta más, pero imaginen eso cuando era cero viviendas desde hace prácticamente 15 años que no podíamos obtener en Lanzarote. Puede ser que en el resto de las islas tengamos estas oportunidades de viviendas protegidas y en Lanzarote no. Pues nos las hemos arreglado como en este caso de hoy. Estas 44 viviendas se están construyendo en un suelo que es del gobierno, en un suelo que compró el gobierno a través de la empresa pública de Socan a una persona privada, en un suelo urbano a una persona privada, porque no disponíamos de suelo público. Afortunadamente de hacer ese trabajo, también hemos ido tirando de los ayuntamientos para que nos fueran facilitando suelo. Hoy tenemos un suelo con bastantes posibilidades de entrar, de darnoslo al gobierno de Canarias, el municipio de San Bartolomé, que como saben además lo hemos presentado al concurso Europan, del que hablaremos próximamente. Y también el Ayuntamiento de Arrecife está en estos momentos en disposición de entregar un suelo para la construcción de 100 viviendas. Estamos solicitando al ayuntamiento todo lo que se requiere para que el gobierno lo incorpore cada propiedad y por lo tanto nosotros poder hacer el proyecto de esas 100 viviendas. Es decir, que ha sido todo un entramado en las distintas líneas de la política de vivienda de las personas que van a poder acceder a comprar estas viviendas, tienen que ser personas que estén inscritas en el registro de demandantes, porque a partir de mayo de este año ya será absolutamente obligatorio que toda persona que vaya a comprar o alquilar una vivienda protegida, sea pública o privada, tiene que estar inscrito en el registro de demandantes. Ni nadie puede venderlo ni nadie puede alquilarlo, con lo cual esas serán las personas, tendrán que estar en ese registro. Y en cuanto a Titerroy decirles que saben ustedes que hemos trabajado muy de la mano con el Ayuntamiento de Arrecife, tanto con la anterior corporación como con la actual o con el anterior grupo de gobierno como con la actual, para que agilizaran los trámites y pudieran resolver y llevar a cabo el proyecto de Titerroy para que yo pudiera llevárselo al Ministerio de Vivienda, hoy ya de 100 ministerios, ya no existe, y pudiéramos de verdad firmar ese convenio entre las cuatro administraciones, Ayuntamiento Calildo, Gobierno de España y Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento nos ha entregado un borrador de ese proyecto. Tenemos una serie de dificultades porque nos presenta en una área de rehabilitación de las viviendas, también nos presenta renovación de las viviendas, con lo cual ahí se mezcla el tirar viviendas con reestructurar viviendas que tendrán que ponerse de acuerdo en el Ayuntamiento, les estamos requiriendo la documentación precisa, para que en el caso de tirar, pues tendrían que reorganizar y que nos aclaren todo eso. Si va caminando en ese sentido es una pena, porque tenemos en Canarias 36 proyectos de rehabilitación o de reposición de barrios en toda Canarias, firmados con el Ministerio, garantizados sus 140 millones de euros, y son 5.700 las viviendas que vamos a tocar. Estuvimos luchando muchísimo con el Ayuntamiento de Arrecife para que este de Titerroy pudiera entrar en ese mismo cómputo y no fue posible. Y bueno, en estos momentos, como les digo, ya no existe el Ministerio. Sé que hay dificultades económicas, como todos saben, importantes. El Ministerio hizo muchos recortes. Vamos a ver si es posible que el Ayuntamiento pueda resolver estos problemas y podamos llevarlo antes de que acabe la legislatura a una bilateral, con el Ministerio de Fomento ahora en este caso, a ver si es posible. Por lo menos por parte del Gobierno y por mi parte personal, vamos a empujar todos los sistemas. Gracias. 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 Gracias.